A pesar de los culpes de la vida, seguimos aquí, con amor para el mundo, inspiración y ritmo. Me tome una cerveza de dolor, recordando ese amor que se marchó. Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me emborracho, quiero amarte. Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me emborracho, quiero amarte. Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de otro amor. Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de otro amor. Pasa el tiempo y solo quiero recordarte, no me importa si se ríen mis amigos. Solo quiero recordarme en tus recuerdos, para así poder calmar mis sufrimientos. No sé lo que le hiciste a mi corazón, que ha pasado tanto tiempo, que no puede olvidarse de ti. Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de ti. Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de ti. Y yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de ti. Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de tu corazón. Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Pase tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Solo quiero refugiarme en tus recuerdos Para así poder calmar mi sufrimiento Zapatea Saiguan Haz lo imposible Por todo el Perú Oye no locas Pase el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Solo quiero refugiarme en tus recuerdos Para así poder calmar mi sufrimiento Y en Piura ¡Ya tiene el estudio! ¡Uha! 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 ¡Uha!